Bien, nosotros queremos hablarles de viviendas que están a la venta en sectores muy estratégicos, además que garantizados, claro, clasificados. F10 siempre está pensando en usted. Vamos con este primer anuncio. En venta una hermosa vivienda. Sí, señores, estamos hablando de este lugar. En el alto, exactamente en la urbanización San José de Ingabi. Sobre la avenida Benita de Mojo, está además esta vivienda sobre la cancha. Hay una parada de trufi y por el sector, no olvide, hay dos ferias semanales. Imagínense, a media cuadrita del colegio Villa Zahama. ¿Qué tamaño? ¿Cuál es la medida de esta vivienda que tiene bastante futuro? 220 metros cuadrados. Ojo que tiene todos los servicios ya instalados. Al frente puede ver esta cancha de fútbol, de básquet. Usted puede salir los fines de semana a disfrutar con la familia. Los papeles totalmente saneados, listísimos para venderlo. No hay ninguna irregularidad en los documentos. El número de referencia ya tiene en pantalla, pero le voy a dictar. 725 56 97 4. Ahí tiene el número de referencia para que usted se comunique y pues esté convencido. Si es que se anima a comprar esta hermosa vivienda donde tiene bastante futuro, puede instalar un negocio, una tienda en este sector donde además hay acceso a la movilidad. Llega muy cerquita, palabras en realidad de paradas de minibús, el transporte público, además de trufis, trufis que llegan hasta este lugar. Así que usted que nos está viendo, quiere comprarse casita, pues esta es una de las mejores opciones. Tenemos otro, otro que también es una vivienda a la venta, que también está interesante. Presta atención, el número de celular que ve en pantalla, enseguida lo va a ver, lo tiene que apuntar porque claro, si usted quiere más información, pues ahí puede llamar. Vamos. En venta, otra vivienda en la ciudad de La Paz. Sí, está ubicado en la zona sur. ¿Cuánto es el tamaño de esta hermosa vivienda? Al interior, una maravilla, como puede ver, 300 metros cuadrados. Y por supuesto, esta vivienda está en plena construcción. Si usted quiere, a su gusto lo puede hacer. A su manera lo puede ir a hacer, completar los detalles que falta. Se encuentra en Ovejuyo, Arenales, calle Flor de Mayo. El número exacto es 611 a media cuadra de la avenida principal. Cuenta con los documentos al día, servicios básicos instalados. El precio, señores. Ahí en pantalla lo puede ver, 152 mil dólares. Sí, y los números de ese, bueno, el número en este caso a donde usted puede llamar y contactarse para preguntar más sobre esta vivienda. Sí, una vivienda en la zona sur de La Paz, que tiene un tamaño adecuado para construir más viviendas. Además, un lugar muy cómodo, muy, muy adecuado para que usted se vaya a vivir. Si está buscando comprar una vivienda, pues esta sería una oportunidad. Al interior está en plena construcción. Puede todavía aumentar algunos detalles importantes. Y bien, los papeles al día. Está totalmente transparente. No tiene ninguna deuda. Listísimo para vender esta vivienda. Tenemos todavía más, claro, apenas estamos en el segundo. Hay muchísimos, muchísimo más. Vamos. Enventa otra vivienda. Esto en la ciudad de El Alto. Imagínese, cada vez que nos llegan en diferentes ciudades que están situados estas viviendas. Sí, es una casita para estrenar. Listísimo para estrenarlo. Tiene tres dormitorios, dos baños, un living maravilloso. Además, la cocina estilo americano. Tiene parrillero, lavandería, garaje amplio para 10 autos. Está instalado todos los servicios básicos como luz, agua, gas a domicilio. Terreno sobre 249 metros cuadrados. Se encuentra en la zona El Progreso, cerquita a Cruce Lagunas. El precio también está en pantalla, pero yo lo voy a dictar. 75 mil dólares el precio de esta hermosa vivienda. Un lujo al interior y por fuera. Fíjese, un patio enorme donde usted puede guardar los autos, pero además puede implementar jardineras. La casa con todos los servicios básicos y además los papeles al día, todo transparente. No tiene por qué dudar, preocuparse. Lo importante es que llame, llame al número que está en pantalla. Así comunicarse y le ofrecerá todos los detalles la persona que ofrece esta vivienda. El número es 60-60-13-61. Tenemos otra vivienda que también tiene sus particularidades. Vamos. En venta está vivienda en el Alto, en la zona Samo. Los papeles al día. Samo está muy próximo a la carretera La Paso Ruro. Un lugar que cada vez se va poblando, cada vez va desarrollando. Los papeles está al día y está a unas cuadras de la Avenida Brasil. Una avenida que conecta con muchos, pero muchos sectores, urbanizaciones, plazas, incluso coliseos. Los servicios ya están instalados. Está listísimo para vivir en esta hermosa vivienda. El precio, señores, 24 mil 800 dólares la casa. Y si usted quiere construir más adelante, pues puede hacerlo porque ahí ya ve plantados los machones. Ya ve también cuál es el tamaño de esta vivienda. Hermoso lugar. Muy amplio, por cierto. El número de celular, 632-05-627. Ahí tiene, anótelo. Y posteriormente puede comunicarse con la persona que ofrece esta hermosa vivienda ubicado en la zona Samo. No olvide que sus anuncios son importantes. Puede enviar fácil. Simplemente usted debe entrar al siguiente número, 777-91010. Ahí está el contacto que está totalmente habilitado para que usted envíe sus anuncios. No olvide que la dirección exacta desde donde nos envíe es muy importante. Así que hágalo. Nosotros estamos para ayudarle en promocionar su anuncio. Tenemos mucho más. Vamos. Inventa una vivienda ubicado en la ciudad de La Paz, específicamente en las Lomas de Achumani. Los papeles al día de esta bonita casa. Tiene 302 metros cuadrados. Como puede ver, al interior es una maravilla esta casita. Y, por supuesto, tiene todos los servicios básicos ya instalados. Los papeles al día de esta vivienda. No olvide que nosotros siempre mandamos anuncios totalmente verídicos. No tiene por qué usted caer en engaños, en estafas. Porque hoy por hoy en las redes sociales hay por montón. Pero Clasificados F10 ha pensado en usted para que no caiga en estos tipos de engaños. Y bien, el precio de esta vivienda está en $190,000. Sí, $190,000. El número de celular a donde puede contactarse es 6410-8075. Bien, todavía hay más. Vamos con el siguiente. Inventa otra vivienda también ubicado en La Paz, específicamente en Chasquipampa. Los papeles al día de esta vivienda. Vivienda muy, pero muy grande. 700 metros cuadrados. Imagínense. Aquí puede implementar otros domicilios más, si usted gusta. O si no, puede construirlo o ampliarlo más esta vivienda. Hermoso lugar. Además, listísimo para implementar una hermosa jardinera. Está completísimo. Fíjese la sala, fíjese otros cuartos que está ya listísimo para irnos a vivir. ¿Usted qué está buscando? Comprarse una vivienda para irse con la familia. Esta sería una de las mejores oportunidades. ¿Cuánto está costando? ¿Cuánto? $350,000. Sí, ubicado en Chasquipampa. El número de celular es 752-77-035. Sí, sí.